Regresamos con más información. La Pastoral Social de la diócesis Sonzón Río Negro y Pro de Paz buscan que los jóvenes de la región se empoderen del desarrollo de sus municipios a través de iniciativas de paz. Este Encuentro Zonal por la Paz, organizado por diferentes instituciones sociales del Oriente Antioqueño, busca que los jóvenes ayuden a la construcción de paz en cada uno de sus municipios. En esos recorridos lo que queremos precisamente es que los jóvenes se conozcan y se reconozcan para que se entrelacen para la construcción de paz territorial, que empiecen a identificar cuáles son esas fortalezas que se tienen en la zona páramo y a partir de esas fortalezas identificadas, miren cómo se pueden articular solidariamente y construir cosas grandes, que miren cuáles son las necesidades de su municipio y a partir de esas necesidades empecemos a realizar diferentes acciones que nos ayuden a la construcción de un mundo mejor. Yo creo que el Encuentro es bastante importante porque permite la articulación de diversos pensamientos de cada uno, de que construyamos poquito a poco esa paz para la sociedad y que cada uno dé unos aportes importantes para seguir en ese proceso de construcción. También es muy importante porque nos permite generarnos nuevas ideas y nuevos conocimientos para llevar a los lugares y a los contextos en los cuales estamos desarrollando el proceso de paz. La idea es que con estos encuentros zonales los jóvenes de los municipios de la región propongan y hagan parte de la Agenda del Oriente Antioqueño, tanto en la construcción de la paz como en lo social, cultural y político. Que ellos construyan una propuesta para cada uno de esos municipios, como lo decía ahorita, identificando sus necesidades y sus fortalezas y a partir de ahí cómo la municipalidad o el gobierno podría apoyarlos. Entonces las instituciones que estamos organizando, la corporación Pro de Paz, la Pastoral Social, Corum y la Mesa Subregional de Juventud, lo que hacemos es ser intermediarios entre lo que la comunidad y la población quiere y cómo hacemos nosotros llegar esa Agenda Municipal de Juventud a la gobernabilidad. Bueno, yo creo que los jóvenes deben hacer parte del proceso de paz porque no solamente interfiere a las personas que sufrieron la guerra y los conflictos y la diferencia entre discusiones, sino que se base más en que todos necesitamos de alguna manera esa estabilidad y ese proceso de que cada uno genere algo importante para que la sociedad siga construyéndose más desde una visión de la ayuda. Ya se han realizado encuentros en la zona de Bosques y Páramo, próximamente en el Altiplano y en Balses. La Pastoral Social de la diócesis y Pro de Paz buscan entonces que los jóvenes se conviertan en protagonistas para la construcción de paz territorial.